saludos a todos ustedes quienes están presentes aquí en la capilla mayor bienvenidos a este tercer congreso de bioquímica y farmacia bajo el tema de actualización COVID-19 saludamos también a quienes ya están en las redes sociales haciéndonos el seguimiento respectivo de este congreso que organiza la carrera de bioquímica y farmacia aquí en la universidad cristiana de bolivia estamos aquí en la capilla mayor para dar inicio ya a este congreso en realidad es el tercer congreso de bioquímica y farmacia reiteramos bajo este título actualización COVID-19 vaya que nos ha dado mucho mucho que hablar el COVID-19 a lo largo de este tiempo hemos estado en cuarentena no tengo que contar mucho todos lo hemos vivido y en todo el mundo y también ha permitido el avance rápido de la ciencia en diferentes ámbitos ustedes conocen eso y seguramente de ello también estarán hablando en parte en este congreso de bioquímica y farmacia están nuestras autoridades aquí está nuestro vicerector académico nuestro decano la directora de la carrera bioquímica y farmacia también está con nosotros ya en este lugar para dar inicio a este tercer congreso y nuestros invitados especiales también ustedes conocen quienes están aquí en el auditorio sobre todo estudiantes de la carrera bioquímica y farmacia y muchos de los que nos siguen también a través de las redes que nosotros cada una de nuestras actividades comenzamos agradeciendo a nuestro divino creador le decimos gracias por cada actividad que realizamos hoy lo propio al inicio mismo de este tercer congreso de bioquímica y farmacia le queremos dar gracias a dios y encomendarnos en sus manos para que este congreso sea un total éxito voy a pedir por favor a nuestro capellán general licenciado roberto suárez nos dirija esta parte distinguido doctor winton montero vicerector de la universidad cristiana de bolivia autoridades de la testera docentes alumnos los saludos con la paz del señor bienvenidos a la universidad cristiana de bolivia decía el licenciado demetrio que es un gusto siempre podernos ver poder valorar el donde la vida el día de hoy así quedamos gracias a dios porque podemos estar hoy en este lugar y poder realizar este congreso así que permítame hacer una oración antes de comenzar en esta mañana padre nuestro que estás en los cielos gracias damos hoy señor por el don de la vida que tú nos das gracias padre porque podemos desarrollar señor todas nuestras actividades de una manera normal tú has permitido que podamos tener vida que podamos tener salud que hayamos despertado al día de hoy gracias damos por eso y pedimos tu bendición en el nombre de jesús amén una de las lecciones que hemos aprendido nosotros en este tiempo es sobre todo pensar en que nos necesitamos unos a otros el tema del congreso y eso tiene que ver con esta enfermedad que ha quitado la vida de tantas personas tantos familiares nuestros y aún así nosotros estamos aquí el día de hoy yo quería pensar o que usted reflexione un minuto en esto en cuanto nos necesitamos unos a otros para nosotros la alegría de volvernos a verlo de verlos a ustedes acá en este lugar nos hace pensar en esto déjeme contarle una historia en un pequeño pueblo en las orillas de un cerro en un lugar lleno de árboles había un pequeño pueblo en el cual vivían dos personas una al frente de la otra que no se llevaban muy bien y peleaban todo el tiempo el detalle que es de estas dos personas es que el uno era ciego y el otro era paralítico pero aún así ellos se daban modo para poder pelear y poder discutir un día hubo un incendio en el pueblo y el ciego no hallaba para donde escapar porque no veía el camino y el paralítico si veía lugares por donde se podía salir pero no podía moverse porque estaba paralítico y estos dos enemigos que siempre se deseaban la muerte en esta ocasión tuvieron que ponerse de acuerdo el uno para mirar por donde se podía salir y el otro para poder cargarlo en su espalda y juntos poder salvarse la máxima del señor jesucristo era ama a tu prójimo como a ti mismo hoy repito hemos aprendido a valorarnos más a valorar la vida y el hecho de estar acá yo lo invito a que usted pueda reflexionar un poquito en esto antes de empezar este congreso mire usted si no habrían docentes no había congreso pero si no estuvieran ustedes tampoco había congreso nos necesitamos unos a otros permítame leer el proverbio del día dos versículos simplemente 22 el día de hoy y en proverbios 22 encontramos lo siguiente inclina tu oído y oye la palabra de los sabios aplica tu corazón a mi sabiduría porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti si juntamente se afirmaren sobre tus labios para que tu confianza sea en jehová que dios les bendiga el día de hoy y que este congreso sea de ayuda para muchos de nosotros que dios les bendiga permiso gracias a nuestro capellán general aquí en la universidad cristiana de bolivia y ya vamos comenzando con este acto de inauguración antes de explicarle brevemente toda esta jornada estaremos en congreso seguramente ya tienen en sus manos todo el programa de las actividades que se van a realizar a lo largo de esta jornada y mañana finaliza al mediodía este congreso tercer congreso de bioquímica y farmacia hay varios de los temas los expertos que van a dar estos temas los horarios respectivos algunos descansos entre medio ahí tienen los detalles para que puedan hacer el seguimiento respectivo al inicio mismo antes de escuchar algunos discursos de inauguración por favor con todo respeto pongo a consideración de nuestras autoridades ponerse pie y también a todos ustedes que están aquí en la sala vamos a entonar el himno nacional bolivianos y helado provincio con todos nuestros votos y helado es que alivio y alivio este suelo de asesor su servido en visión al estruendo parcial que ayer fuera y al clamor de la tierra amoroso siguen hoy en contraste armonioso dulce cintos de paz y del río siguen hoy en contraste armonioso dulce cintos de paz y del río de la patria el alto nombre el glorioso esplendor conservemos y en sus alas que no nos duremos morirá es que esclavos morirá es que esclavos morirá es que esclavos morirá es que esclavos tomen asiento por favor y a nuestras autoridades también y gracias está con nosotros ya la doctora Mary Mendieta entiendo presidente del colegio de bioquímica y farmacia en Santa Cruz bueno antes que nada también vamos a escuchar las palabras de bienvenida de la persona que ha organizado este congreso de bioquímica y farmacia claro que sí la directora de la carrera invito por favor a la doctora Blanca Arteaga pasar por este sector tenga muy buen día a nuestras queridas autoridades que están presentes en este acto muy importante que es nuestro tercer congreso de bioquímica y farmacia está presente nuestro vicerrector académico el doctor Winto Montero nuestro decano de ciencia de la salud el doctor Celso Cuellar nuestra presidenta del colegio de bioquímica y farmacia la doctora Mary Mendieta y el doctor Elía Aguileras que es el presidente de la sociedad de farmacia filial Santa Cruz a nuestros queridos estudiantes a nuestros queridos colegas que están presentes también tengan ustedes muy buen día para mí es un placer presentar este tercer congreso de bioquímica y farmacia con un tema muy relevante un tema que hoy no está tomando muy a conciencia que es el COVID-19 que trae como ha dicho anteriores que no han precedido mucho mucho sufrimiento a toda nuestra familia boliviana yo creo que cada pienso que cada uno de los integrantes que están presentes aquí han tenido una pérdida en caso mío sí he tenido una pérdida muy importante con este COVID que ha sido mi querida madre por eso es que como tema fundamental que hemos tenido en este tercer congreso es la actualización del COVID-19 porque ustedes como futuros colegas han estado atentos a todas las noticias y los cambios científicos que han tenido que ha ido mutando este virus a través de varias especies ¿verdad? ha ido mutando por lo tanto se ha ido adaptando a nuestro al ambiente en el cual ellos se están desarrollando por lo tanto alguien también que nos presidió dijo de que es muy importante o que nos necesitamos todos y efectivamente nos necesitamos todos sobre todo en el área de la salud es un equipo muy fundamental que ha jugado un papel muy importante en esta pandemia el farmacéutico el médico el enfermero el fisioterapeuta el nutricionista todo eso ha sido un proceso que ha culminado con una recuperación el psicólogo porque ha afectado no solamente al paciente en recuperación sino todo al entorno familiar entonces este tema es muy importante donde un equipo de profesionales del área de la salud lo van a disertar y lo más importante son nuestros egresados de acá de esta querida universidad UCEVOL que están viniendo a exponer sus temas eso es muy importante ¿verdad? que sigan integrándose a la familia UCEVOL que sigan aportando al conocimiento la actualización para que ustedes como futuros colegas puedan absorber todo ese conocimiento sin más preámbulo lo más fundamental y que lo que siempre debe sobresalir es que gracias a Dios nosotros estamos aquí y gracias a Dios está esta institución y gracias a Dios a nuestras grandes autoridades como nuestro magnífico rector que gracias a esto a esta institución es lo que se imparte conocimiento y sacamos futuros profesionales muy capacitados en esta oportunidad damos la gracia a nuestro magnífico rector que en este momento no se encuentra porque está en otras actividades que de muy de muy emergencia pero él les manda muchos saludos y muchas felicitaciones por la capacidad de poder absorber su conocimiento y estar presente en esta actividad tan importante hasta el momento y espero que aprovechen todo al máximo los los conocimientos que le van a impartir tengan ustedes muy buen día gracias a la directora de la carrera de bioquímica y farmacia la doctora Blanca Arteaga como ustedes saben estudiantes ya en diferentes semestres en la universidad cristiana de Bolivia hemos estado desde el primer momento realizando diferentes actividades cuando se presentó esta pandemia al inicio mismo cuando ya nos tocó estar en emergencia y encerrados pues en la universidad cristiana de Bolivia comenzaron con trabajos de solidaridad con todo el barrio en diferentes lugares se entregaba alimentos a las personas se iba a los lugares donde habían ollas comunes allá estaba nuestra máxima autoridad el rector de la universidad también prestando ayuda posteriormente a ello también a muchos estudiantes se le ha prestado esta ayuda y la campaña de vacunación fuimos los primeros en Santa Cruz de abrir las puertas como universidad para la vacunación respectiva y que aún se realiza ahora mismo contra esta pandemia la COVID-19 de manera que hemos estado de manera constante trabajando con nuestra población con nuestra sociedad aquí en el lugar donde nos encontramos y todo este conocimiento seguramente todas estas experiencias también serán parte de este congreso de alguna manera para que todos puedan conocer ese avance ese desarrollo en diferentes áreas en torno a esta temática voy a pedir también algunas palabras de otra de nuestras autoridades el decano de ciencias de la salud y coordinador de posgrado en medicina legal doctor Celso Cuellar Rosel gracias muy buenos días señor vicerector señores representantes de la sociedad de farmacia y bioquímica doctora blanca alumnos presentes docentes para nosotros es una satisfacción este tipo de evento especialmente en la época de pandemia el cual no hemos parado en ningún momento arriesgando nuestra vida y la vida de ustedes pero por el bien a la sociedad fundamental un acto un evento de este tipo en esta época fabuloso reitero la felicitación a la doctora blanca como directora del área de farmacia y bioquímica su hidalguía sobre todo el ímpetu y la gana de hacer las cosas por el bien de todos ustedes fundamental la protección fundamental los temas que van a tratar sobre la actualización lo que es el COVID-19 y lo que se viene es así que somos venimos a ser los vanguardas de esta situación que la hemos sabido enfrentar y la universidad cristiana de bolivia se ha aportado 100% gracias a la bondad el cariño de todos ustedes y de nuestras directoras y sobre todo de los docentes reitero que sea un éxito esto y les agradezco a todos por su presencia gracias agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales y también les cedemos los micrófonos por favor voy a pedir que la presidente del colegio de bioquímica y farmacia de santa cruz doctora mary mendieta también haga uso de la palabra por favor muchas gracias buenos días buenos días a todas las autoridades presentes en esta testera al vicerector a la doctora Blanca al doctor Celso Cuellar al doctor Elías para mí es un grato honor estar aquí frente a ustedes agradecerle a la doctora Blanca Arteaga porque a través de ella y de los docentes lleven alto a esta universidad y a todos los bioquímicos y farmacéuticos porque a través de ellos ustedes son capacitados para poder defenderse en el área que ustedes vayan a desempeñar y eso me da mucho gusto por la valentía que tiene nuestra querida doctora Blanca Arteaga agradecer también y que este congreso sea de mucho éxito este tercer congreso sea de mucho éxito porque ustedes su aprendizaje no acaba aquí cuando ustedes egresan tienen que seguir ustedes capacitándose en todo lo que es necesario y en el área que necesiten entonces muchas gracias y que este congreso tenga mucho éxito gracias doctora también está con nosotros como nuestro invitado especial aquí en la testera el presidente de la sociedad de farmacias filial Santa Cruz voy a pedir también por favor unas cuantas palabras al doctor Elías Aguilera Vaca muy buenos días a todos a las autoridades presentes en la testera al vice rector de la universidad UCEBOL al decano de la facultad de ciencias de la salud a la doctora Blanca Arteaga jefa de carrera de bioquímica de farmacia a nuestra presidenta del colegio de bioquímica y farmacia la doctora Merimendieta es un gusto ver que estamos volviendo pero que lo hacemos con el motivo de elevar nuestro conocimiento y elevar todo ese proceso con un solo objetivo el objetivo siempre va a ser nuestro paciente nuestro paciente es la persona que necesita cada uno de nosotros y esto permite que cada vez quememos velas y velas y velas buscando la mejor información lamentablemente lo puedo decir desde el 2019 al 2020 nos han enclaustrado y hemos vivido un momento muy catastrófico ¿por qué? porque no conocíamos al enemigo y conocerlo se ve que era fuerte pero eso no ha dado instrumentos y no ha dado batallas y no ha dado congresos en los cuales cada representante o cada disertante va a venir a exponer lo último en cómo nosotros podemos llegar a combatir a ese enemigo grande muchísimas gracias espero que lo disfruten todo el congreso y que sea de mucha nutrición para ustedes y felicitar a las autoridades y a la doctora Blanca con el empeño de que siga adelante en todos estos procesos muchísimas gracias una vez más con todo el respeto a nuestras autoridades de la testera y ustedes también por favor aquí en la sala ponernos de pie vamos a entonar el himno cruceño la verdad y en la tierra del lujo de chaves libertad han tirado las aves de su vez libertad de paz y de amor libertad libertad han diciendo En junios de paz y de amor La España grandiosa, tornado brevito Aquí plantó el siglo de la revolución Y surgió a su sombra un pueblo evinente De límpida fuente del alto corazón Y surgió a su sombra un pueblo evinente De límpida fuente del alto corazón Y surgió a su sombra un pueblo evinente De límpida fuente del alto corazón Tomen asiento por favor Las múltiples actividades de nuestra máxima autoridad de esta Casa de Estudios Superiores ha hecho que no pueda estar en esta inauguración de este tercer Congreso de Bioquímica y Farmacia Bajo el título Actualización COVID-19 Esta tarea ha sido encomendada a otra de nuestras autoridades Nuestro vicerector académico Doctor Winston Montero Ayala A quien invito por favor Quien va a dar por inaugurado este Congreso Con las bendiciones de nuestro Señor Tengo el grato honor Y en nombre de nuestro magnífico rector El dozor Soyung Chung Quien por razones muy especiales Personales no puede estar presente Quiero darles la bienvenida Y una caligrosa bienvenida a todos los participantes E invitados especiales A nuestras autoridades Al doctor Celso Cuellar Nuestro decano del área de Ciencia de la Salud A nuestra directora, la doctora Blanca Arteaga La directora de la carrera de Bioquímica y Farmacia A nuestros invitados especiales A la doctora Mary Mendieta Presidenta del Colegio de Bioquímica y Farmacia Al doctor Elías Aguilera Que es presidente de la Sociedad Filial Santa Cruz De Bioquímica y Farmacia Queremos nosotros también felicitar A la directora de la carrera de Bioquímica y Farmacia Por este gran esfuerzo Que se está llevando Y que se está ejecutando en esta mañana Indudablemente Es de fundamental importancia El preparar todos estos tipos de eventos Queremos también Agradecerle a todos los disertantes Que traen prácticamente Sus experiencias Y van a transmitir a todos nuestros estudiantes En estos días Que vamos a tener de eventos científicos Agradecerles Porque ellos sinceramente Preparan Invierten su tiempo Tienen la mejor predisposición De traerles lo actualizado Con relación A esta patología Que verdaderamente La estamos viviendo En este momento Quiero también Quiero también Expresar Que la carrera de Bioquímica y Farmacia Está Como se dice En carrera Preparándose Para la evaluación Al Mercosur Y creemos Y confiamos Que todos en conjunto Tenemos que aportar Para lograr La aprobación De esa De esa evaluación Que vamos a tener En el próximo año Docente Directora Y estudiantes Y administrativos Estamos comprometidos Para poder lograr El efecto positivo De esa evaluación Les decía De que Es importante Y también Decía Agradecer A todos los disertantes Porque En realidad Le van a transmitir A ustedes Queridos y estimados estudiantes Las nuevas Experiencias Las nuevas técnicas Los nuevos protocolos Del manejo De esta enfermedad En este Tercer congreso Que ejecuta La carrera De Bioquímica y Farmacia Es importante Agradecerles Porque Con esto Nuestros estudiantes Van a fortalecer Sinceramente Su formación Académica Como verdaderos estudiantes Y verdaderos profesionales Que van a representar A nuestra querida Institución A la Universidad Cristiana de Bolivia En el futuro Yo Decía De que En realidad Han pasado Dos años Desde que Esta Catastrófica Enfermedad Apareció Y nos azotó Y que Sin embargo No podemos Dejar De Tomar en cuenta Los datos Estadísticos De infectados En el mundo Actualmente Se Tiene Descrito Que son Doscientos Cuarenta y un Millones De infectados A nivel mundial Por esta Enfermedad Son Cuatro millones Y medios De muertes Que ha causado La misma En Bolivia Tenemos Alrededor De Quinientos Ocho mil Infectados Aproximadamente Y de Dieciocho mil Muertes Que nos ha causado Esta enfermedad Creemos Fundamentalmente E importante Que Ahora Ya tenemos Un conocimiento Más Acertado Y también Elaborado A través Del trabajo Conjunto De todas Las sociedades Científicas Para poder Tener Criterios Más Exactos Del manejo De esta Terrible Enfermedad Que no solamente Ha producido Muertes Sino también Nos ha dejado Secuela A todo lo que Hemos enfermado O hemos Tenido Esta enfermedad Es por eso Es por eso Que nosotros Aplaudimos Y felicitamos A la dirección De la carrera Por esta Inquietud De poder Acoger A todos Aquellos Que tienen Experiencia Del manejo Tanto en el área De la Bioquímica Y farmacia Como también Los esquemas De tratamiento Que actualmente Se están Ejecutando Porque al principio Nos cogió Prácticamente Desnudo No teníamos Nada preparado Para poder Hacer Frente A esta Enfermedad Hoy Gracias A la unión De las sociedades Científicas Ya se tienen Claros Prácticamente Los manejos Desde el punto De vista Laboratorial Desde el punto De vista De la asistencia Médica De tratamiento Como también La recuperación De las Para el tratamiento De la secuela Creemos Que sinceramente En el futuro Vamos a tener El dominio De esta enfermedad Aunque Sinceramente El tapabocas Lo vamos a mantener Durante mucho tiempo Aún más Agradecer Y felicitar A nuestra Directora Nuevamente Por esta inquietud Y también A todos Los Disertantes Que van Prácticamente A transmitir A ustedes La experiencia Actualizada Del manejo De esta Enfermedad De esta patología Que es el COVID-19 Felicitarlos Y le damos Por inaugurado A este evento Científico Doctora Blanca Felicitaciones Y también Agradecer A nuestros invitados Presentes Y al decano De ciencia De la salud Bienvenidos Jóvenes Y que aprovechen Este evento Científico Gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina